Música Dio la media vuelta Y oí que decía Igual que la mía Igual que la mía Igual que la mía Ni nada la quiero Eso es el primo A ver muchachos y muchachas Nos conversamos juntos de Anita Anita está algo más alegre, no? No Ah mira que viene llegando mi amigo Acompáñenme con la del mariachi La quinta ley Soy un hombre muy honrado que me gusta lo mejor Las mujeres no me faltan Ni el dinero ni el amor Y metiendo en mi caballo Por la tierra yo me voy Las estrellas y la luna Y es que dice lo que voy Ay, 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 ay Ay, ay, amor Ay, mi morena de mi corazón Ay, 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 ay Vállala chaparrita Me gusta tocar guitarra, me gusta cantar el son El mariachi me acompaña cuando canto mi canción Me gusta tomar mis copas, aguardiente es lo mejor También el tequila blanco con su salga sabor Ay, 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 amor Ay, mi morena de mi corazón Y suena la bonito mi Quinta Ley Me gusta tocar guitarra, me gusta tocar el son El mariachi me acompaña cuando canto mi canción Me gusta tomar mis copas, aguardiente es lo mejor También el tequila blanco con su salga sabor Ay, 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 amor Ay, mi morena de mi corazón Ay, 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 amor Ay, mi morena de mi corazón Ay, 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 amor Ay, mi morena de mi corazón